y el pájaro porque en el primer palo se quedó dormido ¿Jalas o qué? Me entero así ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, me estás dando! ¡Ay, Carmen está bien caliente, güey! ¡Me quemé los chico, güey! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, me encuentro en Hermosillo Sonora en unas tacos que se llaman Las Trajineras unos tacos estilo Ciudad de México vamos a probar los tacos del Pastor, vamos a probar los tacos de Suadero los tacos de la que le encanta... los tacos... los tacos... los tacos de la que le encanta Rishi es que Rishi ya se puso nervioso, no vas a escuchar longaniza hijo, ¿dónde? 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 oigan, vamos a ver qué tal los tacos de la Ciudad de México aquí en Las Trajineras en Hermosillo Sonora así que acompáñense acompáñenme güey, ando todo trabado venganse ya, vámonos ¿qué pedo? esa ya está, nada más que no lo he podido arrancar ya no es próximamente, ahora es... ahora mente ¡Ajá, se mamó! ah, ya, mía promociones mixta pastor, suadero y tripa ay, mía, noventa y cinco pesos, está bien el taco de suadero en cuarenta, la tripa en cuarenta la longaniza en cuarenta está barata para ti Rishi tres, por favor y pues por acá tenemos para compartir quilo de pastor, quilo de alambre especialidades de la Oaxaqueña que son, vienen siendo quesadillas, carnal por ejemplo, la Oaxaqueña es un platillo viene en este plato viene el guisado morrón, cebolla, carnal pastor, chorizo queso gratinado, tortillas mixtas el guisado, las tortillas le salen aproximadamente cinco o seis tacos bien hechos como si fuera un alambre prácticamente ah, sí, como si fuera un alambre pero mejor ok, más... más reportado, más sacano claro a huevo y obviamente también tiene alambres tiene... tiene de todo, aquí mi carnal del Libán ah, las bebidas, me estabas platicando unas bebidas bien exóticas las bebidas, les puedo ofrecer agua de guayaba, de melón, de sandía esta es natural, se pica al momento la fruta se licúa, pueden elegir si quieren poco azúcar, media, bastante pueden elegir si quieren poco hielo, bastante para comer aquí, para llevar y... esas las tenemos todos los días todos los días, de repente le podemos variar ya sea que a lo mejor no tengamos sandía pero le puedo ofrecer piña ok puede ser que no tengamos melón pero le puedo ofrecer alguna otra fruta cuando no tiene papaya, ofrece plátano claro ah no, como? eso hay que hacer con anticipación pues no siempre hay oye carnal, antes de pedirte le voy a dar un tour aquí a la rosa por el establecimiento y ahorita venimos contigo celulares y carteras guardadas porque... estamos en territorio de la CMX porque están en territorio del sur y mi cartera wey? no, pues aquí está venganse, vamos a conocer las trajineras ay, mira hasta me abren la puerta aquí wey eh como te llamas wey? edwin edwin pero tienes cara de que no eres de aquí wey de donde? colombiano colombiano chico de donde? colombiano chico ah no, como? parcero de nosotros el parcero parcero, es que yo estoy bien pendejo yo estoy bien pendejo che boludo ajajajajaja a lo mejor no lo veían en la imagen que les estábamos enseñando pero aquí el rechillage está poniendo todo el todo lo que pueden pedir eh? muy muy extenso la neta y acá estamos viendo shrek a huevo jajajajaja wadash el? pero tú ya te descoloques wey jajajajajaja oye me gusta la ambientación acá como miren por ejemplo hay hasta una cartera Una carta de la lotería El trompo Chupas Mira, ¿quién es él? Comenten quién es él Comenten La mano Te he hecho una mano Te busco A ver El borracho Y el pájaro Porque en el primer palo se quedó dormido Miren, acá está la barrita Para meterle Para tunear el taco Para tunear el guaracho Para tunear todo Esta Déjenme decirles que Rishi, mi gente, ya tiene acciones Aquí en las trajineras El vato viene todos los días Todos los días viene Y más mi tía, ¿no? También viene Ay, 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 miren Aguacatito, ¿no? Ahorita Yo traigo hambre, güey Yo no sé tú, güey Ahorita Oh, yo quiero este, güey Estoy en chilo, güey A todos los amantes de la coca como yo Vente por las cocas La Coca-Cola, ¿eh? Oigan, y vénganse Porque acá, miren Tienen un lugarcito Acá un poquito más privadito Más Más acá Miren, acá tenemos más personalidades, ¿eh? Un estrella ¿Ese quién es, Rishi? Es tu papá, güey Oye, muchas felicidades Andrés Que cumplió cinco años, güey Por eso vine disfrazado de Patricio Estrella, güey Pum, pum, pum Un taquito Un taquito de piñata, güey Agüeo El aguacatito El cactus Oye, güey, sí Pues está muy bonito el lugar Todo se ve muy rico Pero, ¿y la comida, pa? ¿La comida, pa cuándo? ¿Y la comida, pa cuándo? Así que Vénganse Vámonos A ver, mi querido Iván ¿Perdá que me lo pongo aquí? Ándale Ah, tú sí sabes Este güey sí sabe, ¿eh? A ver, yo te lo pongo ¿Me permites? Sí ¿Puedo? Sí ¿Seguro? Sí Entonces te vaya a quemar el trompo No, no, no A ver, carnal Entonces, mira Yo digo que me des uno de cada uno Uno de cada uno ¿Va? ¿Jalas o qué? Uno entero así Ay, ay, ay Un entero Oye, qué rico Como si Que si, le dijo Dijeron por ahí Ahí va Uno de cada uno Uno de cada uno, güey Uno de pastor Uno de longaniza La que te encanta Otro de suadero Y otro de tripita Y me dices que también el campechano está bueno El campechano está muy bien, igual Va De tomar ¿Qué me recomiendas, güey? Una coca, güey Vete por las cocas Si son recomendaciones de la taquería, te recomiendo un agua ¿Un agua de qué, güey? De guayaba De guayaba Latinaste, güey Te iba a pedir una de guayaba Una de guayaba Está Va Muy buena Afrodisiaca Ay, ay, ay Por si se te ofrece A mí me gusta dulcecita, güey Me decías que le puedes Puede ser Poca azúcar Media Bastante 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 azúcar Bastante Ok Edwin Un agua de guayaba Bastante azúcar ¿Y tú qué me recomiendas, carnal? No agarrar trabajos de 12 horas Se mamó Oye, carnal ¿Cuánto tiempo tienes en Sonora? En Sonora llevo aproximadamente Un año Un año y seis meses Un añito Un año y seis meses Aproximadamente ¿Tú eres de la Ciudad de México, carnal? De la Ciudad de México, ajá La parte sur A huevo Copilco el Alto Nada más que yo no robo Chihuacu madre es todo Vete relajo Yo no robo Dicen Sí, ahí sí O sea, pueden aquí estar seguros Yo no asalto No tengo ni motoneta ¿Cuándo se les ofrece? Ven nomás Ven nomás Ay, güey Uy, uy, uy Ay, papá No, pues Pues qué rico, güey ¿Qué onda? ¿Le entramos o qué? Claro Ay, o esperamos el de Chipita No, yo, yo, ¿qué? ¿O lo dejamos ahorita? Para el plato fuerte ¿Qué no? Agüí, güey Entonces, vénganse Ándale Oye, no sé cómo se prepara esto, güey De todo De todo De todo De todo ¿Cómo te llamas? Deniz ¿Qué me sugieres ponerle a cada uno, Deniz? Ya la cagué aquí, por ejemplo No No Generalmente de cebolla, cilantro, a todos Ajá De guacamole Ok Y para el estadero Puedes tomar este Un salto especial Ok Ok Con chile de árbol, piso Ok Y, por ejemplo Cebolla morada A todos en general O Eh, pues La verdad Nosotros casi no Ok Va, va, va Yo lo quiero probar Estilo Estilo de allá Porque uno viene Y lo Y lo Y lo Regionaliza Sí Y pues no, no, no La idea es comerlos Como Ahora sí que como Lo comen mis compadres ¿Verdad? Sí Va Cebolla, cilantro Aguacate ¿Verdad? Sí Aguacate Este es el de suadero Ay, no sé No, no Ja, ja, ja ¿Está picosa? Ay, güey, creo que ya Ay Ok Ok Esta me dijo Rishi Que está muy buena ¿Cierto? Sí Te dije que está bien picosa ¿Está brava Rishi? Como tu ex ¿Más que tú? Rishi, por favor No digas nombre No digas nombre, güey ¿Cuál de todas? Sí ¿Cuál de todas? Mira la agüita Oye, te da una hija La agüita, güey Deli, deli Ay, 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 ay Estoy viejito, mi gente, estoy viejito Oye, le pegamos la mordillona a la cebollona Una historia pa' lista porque Me tienen que seguir en Instagram, mi gente Si no me siguen, vayan y síganme Vayan y síganme porque Ahí subimos de todo, de todo, de todo ¿Cómo te caerían? Unos taquitos De la Ciudad de México Uno de suadero, uno de longaniza Y uno de pastor Solo aquí en las transgineras Estamos grabando, saludos No tienen ¿No tienen? ¿No tienen? Ahora sí, vamos a darle Primero es de suadero Que creo que es uno de los más emblemáticos Así que vamos a darle Venga, che Qué besito Venga, que rico está Güey Güey, está bien bueno el de suadero Vamos a probar el de longaniza Ay, a ti Oigan, este Este tiene la La salsita Oye, la salsita Ese que recomendó Está muy, muy buena Ahora, esta tiene la que dice Que está bien brava, güey A ver qué pedo Qué besito Bueno, está bien bueno el de longaniza, güey No, este no es comparable con el chorizo Es una combinación entre el chorizo y Y la carne, por ejemplo el de suadero Vamos a probar el agua de Jamaica Digo de Jamaica De guayaba, güey De Colombia De Colombia De Colombia ¿Es de Colombia? A ver Directo a los hielos, papá ¿Qué tal? Agüita de guayaba natural Riquísima, mía Déjame ¡A la madre, güey! Güey, qué rica está, güey Acá en Sonora, mi gente Casi no se acostumbra a tomar O a comer O a comer con Con bebidas naturales, ¿verdad, güey? Casi siempre refresco Y cosas así Entonces Güey, pero está bien buena, güey Muy rico Mucha gente me pregunta ¿Por qué no tomo bebida Cuando estoy comiendo? Siempre Así lo he hecho, mi gente Siempre he comido Digo Ajá Porque Me empanso, mi gente Ahora leo Una de Al pastor Ay, ve nomás, güey Uy, qué rico No me creyendo Güey, no, mami Este tipo de pastor No se ve aquí, güey Mi respeto, güey Con razón, mi gente De barbaridad Este es el cura, güey Delicioso, ¿eh? Entonces me falta Y de tripita, güey Vamos a joder, o qué Venga Vamos A la madre Ya lo agarramos de aquí Espérame, espérame Espérame, espérame, güey Güey, a la madre, güey ¿Qué hiciste aquí, güey? Te pedimos un capellano Es una quesadilla En maíz azul ¿Qué es eso, güey? Ajá Ah, me estás dando A ver Ay, está muy caliente, güey Me quemé los chico, güey A esto que me sugieres ponerle, güey En lo personal Solamente salsa naranja Y cilantro Para mí Ajá Para mí Hay gente que sí le pone La cebollita morada Le pone col Le pone aguacate Ok Pero a mí en lo personal Solamente ¿Qué te dije? Salsa naranja y cilantro Ok Para mí Ok Va Una quesadilla En maíz azul De pastor Así que Esto sí tiene queso, ¿verdad? Sí A ver ¿Llevan queso o no llevan queso? Llevan queso ¿Verdad? Para mí llevan queso Pues todas llevan queso, güey Pues todas llevan queso La definición, ¿qué dice? Quesadilla Ajá Ay, ajá Ay, ahora sí nos abrió El Edwin, mía ¡Ey! Ah, vamos a tunear, güey A ver Cilantro Mira, el Edwin Ay Es muy perfeccionista El Edwin, mía Se paró la verdurita Y todo ¿O fuiste tú? ¡Ay! Mira Qué bonito, güey Ya Oye, me quemé, güey Me quemé Está bien caliente Esta madre Ay, no le voy a poner tanto Porque esto sí te va a tocar Ay, si yo no voy a poner con todo Su pinche madre Su madre, cabrón Güey, ¿cómo le entro a esto, güey? O sea Dime tú, güey Sin miedo Sin miedo al éxito, papi Ahora sí Me echo pa' acá Iván ¿Puedes venir? ¿Qué tienes en las manos, güey? Lo haces con amor, güey Está delicioso, güey Güey, no mami ¿Ya le has probado, Isi? Ni le has probado A ver Ahorita que estábamos diciéndolo Que yo no bebo durante la comida, mi gente Caímos en cuenta Es que es por el gas Estas bebidas Yo sí podría estarlas tomando Durante la comida Pero En el caso del gas, no Pero es que está muy rico ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Mi gente, la neta, estoy llenísimo, la neta, está bastante, bastante bueno, bastante rico, tienen que venir a las trajineras, mi gente, aquí en el, en la calle de Juárez, Benito Juárez, casi, casi esquina con 7. ¿Qué número es, carnal? Es Juárez 412, Colonia Sacramento, estamos a unos 80 metros del Hospital San José, estamos abiertos de lunes a sábado, de las 3 de la tarde a las 11.30, ya que se les ofrezca, pues con gusto lo esperamos, recuerden que también tenemos área refrigerada, tenemos área aquí afuera, tenemos un área un poquito más grandecita, por si son varios, se les juntan unas mesas y están más, más reservados, Simón, chingón hermano, no, pues la neta, muy rico, wey, muchas gracias por todas las atenciones, el trompo no está todos los días, vea, hay que decirle a la cosa, el trompo está todos los días, no le hagan caso, el trompo está todos los días, el suadero es el que está, suadero, tripa y longaniza están los días jueves, viernes y sábado, también hasta ajustar existencias, por ejemplo ahorita ya está a punto de terminarse todo, pero le seguimos dando con el pastor, y también hay carne asada. Así que si les gusta la longaniza, pueden venir todos los jueves, viernes y sábados temprano, ya ahorita ya son como las 10 de la noche, y pues ya se está acabando, entonces, pues vengan temprano, si les gusta la longaniza, y si no también. Nos encuentran, nos encuentran en Facebook como Taquería Las Trajineras, en Instagram como Taquería Las Trajineras 412, ahí podrán ver las promociones que tenemos, de repente hacemos dinámicas, de que gánate un medio kilo, gánate una cena para dos, y también pueden contactarnos para sus reservaciones, igual si les ofrece un evento, por ese medio, y en WhatsApp el número es 6624 58 2035, cuando se les ofrezca, nos hablan. Ok, perfecto, pues ya saben mi gente, ahí están las redes sociales, el número para que los puedan contactar, para cualquier reservación, eventos, muy importantes los eventos, si quieren algo, pues un poquito fuera de lo común aquí en Hermosillo, pues ya saben contactar a Iván y a las trajineras de Xochimilco, ¿no? Trajineras de Xochimilco, sí. Nomás, nomás te faltó traer una trajinera aquí, güey. Ahí la voy a hacer, ahí la voy a hacer. ¿Veta? Sí, a huevo, güey. Mi gente, muchísimas gracias por ver el video, comenten qué les parecieron los tacos, si se les antojaron, cuál se les antojó más, yo sé que a todos les gusta la longaniza, ¿eh? Oigan, muchísimas gracias Iván, hermano. Que no se les ofrezca. Chingoncísimo el servicio, chingoncísimo el equipo que tiene de trabajo, muy, muy rico, muy acogedor. Y, por nada, mi gente, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, igual que en la que me estén viendo, X en la vela, en todas y cada una de ellas. No se olviden de darle like si les gustó el video, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Yo me despido con la panza llena, el corazón contento y siempre dedicándoles y diciéndoles que vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!